hoy es un día súper especial ya que me acaba de llegar la placa de los 100.000 suscriptores muchas gracias muchas gracias esto también es vuestro muchas gracias por todos estos años por seguirme por ayudar al canal a que cada día crezca más y más creo que ya somos el segundo canal de habla hispana debajo más grande así que esto aunque suena topicazo también es vuestro muchas gracias por seguirme vídeo vídeo por vuestras suscripciones y acabamos de llegar a los 100.000 no quiero olvidarme tampoco de la gente que me ha ayudado en el camino a hacer esto jesús maestro sin ti esto hubiera sido imposible por el apoyo incondicional jorge vila que desde el primer momento también confió en mí esto es parte tuya también igual que de jesús igual que álvaro delgado que me ayudó con las baterías cuando no tenía baterías y muchas gracias por todo este apoyo por todos estos años y nada vamos a abrirlo a ver no lo ha abierto todavía así que no sé lo que hay vamos a ver aquí lo que la quita a ver esto también aquí aquí hay una tarjetita felicidades por alcanzar tu hito de de suscriptores es un honor para nosotros reconocer tus éxitos y queremos que tu experiencia sea excepcional este premio ha sido revisado y envuelto por sumo cuidado por rick tarjetita y esto parece una carta de youtube y del presidente de youtube aquí lo tenemos nil mohan cien mil suscriptores y aquí tenemos la plaquita ye 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 que guay que guay que guay guay me la esperaba más pequeña rafas la paz barra rafa beltrán cien mil suscriptores un millón de gracias espero que me sigáis apoyando yo seguiré subiendo vídeos este canal que empezó un poco por casualidad y se ha convertido en uno de los canales más grandes de de abajo de habla hispana mil gracias mil gracias y esto es vuestro abstin chau cáo n